¿Qué es el Parque Cervantes? Y ese era nuestro objetivo, darle una vuelta de tuerca más e incluir a zonas o aparatos o remarcaciones en las cuales la gente pudiera practicar deporte o hábitos saludables en definitiva. Por eso el circuito running, un circuito que aunque ya existía estaba en muy mal estado, las raíces, charcos, en fin, lo que hemos hecho ha sido una gran inversión económica de total de 70.000 euros, de los cuales 50.000 han sido subvencionados por la Diputación de Ciudad Real y el resto de los ciudadanos. Otros 20.000 ha sido lo que hemos aportado desde la Concejalía de Deportes, desde el Ayuntamiento, para primero, adecentar la zona con una capa, una solera, una grava dura, para evitar, tanto, pues como he dicho en el principio, raíces o que baches y que el corredor tuviera algún tipo de accidente. Señalarlo, es un circuito de mil metros exactos, medido con GPS, señalarlo para que el corredor o el practicante deportivo pudiera tener una referencia, añadirle señalíticas a base de pictogramas y de leyendas para que el deportista tenga unos consejos de tanto como al inicio de la práctica deportiva o recomendaciones. Estas señalíticas han sido cedidas y dadas por el COLEF, el Colegio Oficial Licenciado de Educación Física, y añadir dos zonas. El circuito Rurin va a tener dos zonas anexas. Una, una zona de estiramiento, que es la que tenemos aquí atrás, estiramientos y de ejercicios, donde el corredor tenga un lugar, que no sea en el parking o que no sea apoyados en las farolas, sino que tenga un lugar donde antes o después de la práctica deportiva como tal, de la carrera, pues pueda estirar o pueda hacer abdominales o pueda hacer cualquier tipo de ejercicios. Y también le vamos a complementar con otra zona de aparatos de movilidad articular. También, sobre todo, enfocado más bien a las personas mayores, donde tengan una zona después de andar o antes de andar, porque tengan una zona donde también añadir ese tipo de ejercicios que tan recomendados están haciendo últimamente. En definitiva, nuestra promesa era convertir este parque Cervantes en una instalación deportiva. Creo que con esta inversión lo hemos conseguido. Ahora es el momento de animar a la ciudadanía a que venga al parque, no solamente con sus hijos de zona de recreo o de respiro, sino también a la práctica deportiva. Ya os adelanto que gracias a la cooperación y con la colaboración del resto de concejalías, tanto del medio ambiente, porque vamos a seguir plantando árboles alrededor de la zona de running, sobre todo para los días de mucho aire que nos proteja a los corredores y sobre todo también los meses de más calor, también para que nos dé sombra y que el parque no dependa solamente de la zona más tarde del día, sino que también se pueda venir a practicar deporte, a correr en zonas de más sol. Así que gracias al medio ambiente vamos a volver a invertir en la plantación de árboles y que también queremos en breve volver a echar una capa de tierra más suave, tipo albero, para que el corredor note menos lo que es el golpe a la hora de correr. Es decir, ahora mismo el inicio era echar esta capa compacta de grava, sobre todo para que se asiente, y que en el futuro poder echar esta capa más suave, sobre todo porque el corredor, que ya lo está probando estos días, ya nos está diciendo, bueno, pues que es una capa dura, pero bueno, adelantaros que es eso, que el proceso tiene que ser este, primero esta capa dura y después la capa más suave para el corredor. Así que seguiremos invirtiendo en este parque para que sea una de nuestras mejores instalaciones deportivas. Bueno, lógicamente ahora mismo estamos en un nivel en el cual la zona de aparatos la tenemos que dejar cerrada, ¿no? Esperamos que las recomendaciones de sanidad nos permitan que en breve volver a un nivel 2 o nivel 1, o una nueva normalidad en el cual si la abriremos, el circuito rúnico como tal sí se ha abierto, es decir, la gente sí puede venir a andar, sí puede venir a correr, pero ahora mismo, de momento, la que son estas dos zonas, tanto la de movilidad articular como la de la zona de aparatos o la zona de estiramientos, pues la vamos a tener que dejar cerrada durante duras este nivel en el cual estamos Valdepeñas. El circuito son mil metros, además que está balizado, cada 100 metros el corredor va a tener una zona, una baliza para que la pueda guiar y fijaros hasta qué punto tenemos la cooperación de entreconcejalías, que gracias también a la idea de desarrollo empresarial para poder, sabéis que esta zona también se comparte con el mercadillo los jueves y nuestro objetivo es, lógicamente, hacer una convivencia entre todos los sectores, pues hemos demarcado las zonas de puestos y la zona de carrera a través de unas piedras, que lo podéis ver en el circuito, en el cual, bueno, pues el comerciante que venga el jueves, pues no puede acceder a la zona de corredores, tanto por seguridad y como por el mantenimiento del propio circuito, pero bueno, pues yo creo que el trabajo de todo va a hacer que esta instalación se mantenga en el tiempo. Gracias. 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 Gracias.